La supuesta pirata informática, oriunda de Nueva Jersey, deberá responder por cinco cargos relacionados con el robo de identidad, el mismo número por fraude y uno más por usar información sin permiso, según la Fiscalía de Los Ángeles. Se espera que la mujer con quien no se tiene contacto alguno se presente en el Centro de Justicia Criminal Falls, en Los Ángeles, antes del 27 de agosto, indicó el comunicado emitido por la Fiscalía. De ser declarada culpable, la chica, quien al parecer accedió a la cuenta de Gómez en repetidas ocasiones entre 2015 y 2016 y publicó contenido en nombre de la artista, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión y le sería impuesta una fianza de 250.000 dólares. Además de Gómez, las actrices Emma Watson, Amanda Seyfried, Scarlett Johansson, Jennifer Laurence y Kirsten Dunst, entre otras celebridades, han sido víctimas de ataques de hackers en los últimos años.